Yuli Salguero ha vuelto al circo. ¿Se acuerdan de Biosalina con el Bajurá de Chicharrín? Muy buenas tardes, Yuli Salguero. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Ah, peor. Pero voy a decirles que llueve o va a llover. El cielo está plomiso, gris, y así que si querían alguien que verifique el tiempo, acá me tienen. Y me tienen con arroyo de por medio, con un aroma pestilente, como siempre, y con el marco del circo Chicharrín, que no ha tenido mayores cambios, excepto que han puesto una patrulla de guardia urbana 24 horas ahí, que de vez en cuando, cuando tiene que ir al baño, aprovechan para generar toda esta mugre que hay acá, y seguir tirando cajones de pollo, restos de textiles, etc., los talleres que ya habíamos contado antes. Por otra parte, les informo que el circo Chicharrín sigue funcionando ilegalmente, y todos estos testimonios son recogidos sistemáticamente por los vecinos que tenemos de este otro lado, hartos de la situación y de reclamarle una y otra vez al municipio por las aguas hervidas, por las construcciones ilegales. ¿Hay más aguas, digo, que el otro día? Ayer no llovió, estoy loco, ¿no? Parece que... Pero no es para eso. ¿Hay aguas hervidas en la calle o no hay más nada de eso? No, acá las aguas hervidas vienen desde la calle 57911 por Roosevelt. A ver, ¿dónde...? Acá, esta es la calle 11, y va de número imparva para atrás, de las 5 a la 11 está lleno de soretes la calle, porque no tienen cloaca. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros reclamamos a AISA. AISA dice que tiene una construcción clandestina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una rectificación o ratificación de la red cloacal de lo que no se está ocupando el Consejo de Administración de Nueva Celina. Me deja hacerlo sencillito para la gente que no entiende todo lo que usted dice. Lo que la señora dice gráficamente es esto. Traten de no pisar, traten de no venir distraídos, porque eso que está en el piso, en esa esquina, está en todas. Esto sale en todo el barrio. En toda esta cooperativa sale esto, en la esquina, en la otra esquina, en la otra calle, en toda la cooperativa. Para quien gobierna, donde sea. El barrio 17 de Noviembre, la avenida Antofagasta. Todo esto es un muladar. La verdad que... Ahí está, no se miente, acá estamos nosotros los vecinos. Ya mostramos la imagen, ya está, ya está, ya lo mostramos, ya lo mostramos. No, está bien, está bien, chicos. Todas las esquinas y todo lo muestro. Y mire, fíjese las casas. No nos soluciona la cooperativa, ni Aysa ni nadie. Todos se tiran la pelota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ir a quejar? Y no solamente eso. A mí me gustaría que vengan un domingo o un sábado. Usted vea todos los restaurantes abiertos, las sillas allá afuera. Con conjunto, con todo. Y ahora, discúlpeme, comen sobre mierda. Toman sobre mierda. Eso es lo que... Correse, señora, porque nos van a... Y fuera de eso, los niños. Ahora que es invierno no hay mucho olor, pero después, en verano, va a venir un montón de infecciones. Venga, me acompaña. Yo los voy escuchando mientras, pero me gustaría, si podemos ir para el barrio. Hay tres escuelas, la 138, la 1014 y la 504, que es una escuela especial que viven, que tienen que cruzar, caminar arriba de esta mugre. No puede ser, pero tenemos que pedirle ayuda a no sé a dónde. A través de ustedes, que AISA se ocupe de rectificar, como decían. ¿Esto es un periodo solidario con la tele? ¿Ustedes hicieron presentación? No es falsa, si tenés la construcción. Bueno, este, mira, esto, quiero hacer conocer a la prensa, acá de la localidad de Celina, porque acá está totalmente mugre. Nosotros hemos traído, anteriores, hace tres semanas, vino Canal América. Entonces, hemos tenido... ¿Sosotros también? Sí, después ustedes vinieron, pero ahora, hasta el momento, nada. Pero este basurado... ¿No pasó más nada que la patria? La basurada es ahora, le he hecho poner, ahora está la guardia, las 24 horas. Ahora sí, esto sí, pero este nada nos solucionó. Y estamos acá viviendo 25 años. Nosotros acá en el barrio Siete no tenemos agua potable, no tenemos culacas, nada. ¿Cómo no tienen agua potable? No tenemos, nosotros no tenemos nada, hace años no está. Yo vivo acá, hace 25 años no tenemos... ¿Qué barrio es usted, señor? ¿Qué toman? A tu pagasta, para este lado, está bacán. ¿Qué toman, Yoli? ¿Cómo hacen para tomar agua? Sí, agua potable y cloaca. Somos el barrio enfrente, pero nos vemos... Porque este va... Donde estamos ahora es una cooperativa. Yo era chiquito y yo nunca tuve memoria de que hay agua potable acá. Y yo vivo hace 22 años acá en este barrio. En el barrio nuestro sí, pero porque hicimos nosotros la... No, acá en la decisiete, acá en la decisiete. No, no, ellos se refieren... Ahora les voy a mostrar que es el diecisiete de noviembre, que es una especie de barrio emergente, ¿no? Sí, exactamente. ¿Dónde usted vive, señor? Sí, ahí, acá, para este lado, es un barrio emergente, en el cual nosotros, durante todos los años que vivimos, no conocemos un funcionario que venga a decirnos qué prioridad tienen, qué necesitan, en qué se les puede apoyar, nunca. Todo es apecuno a esfuerzo de nosotros, los vecinos, de la decisiete de noviembre. No tenemos agua, no tenemos desagüe, no tenemos ningún beneficio. El asfalto de las calles lo decimos a pulmón. Sí, sí, intendente, era fácil. Sí, escuchamos, ¿eh? Si me pueden sacar la vuelta, chicos, por favor. Sí. No, no escucho lo que me dicen. Perdón, se preguntaron algo. ¿Qué me quedan? Jape, como directamente ponen el caño, las casas ponen los caños directamente hacia la calle. No es solamente que explota la cloaca a la esquina. Hay muchas casas que directamente conectaron la... Ah. ...el caño. Claro, el baño va directamente a la vereda, a la calle. Cada casa tiene el criterio constructivo de mandar la cloaca a la calle, literal. ¿Ese criterio constructivo, quién lo aprobó? Supongo que el intendente, no sé, acá no hay nada estructurado. O sea, los que pagamos... Son construcciones enormes, no las vieron. Somos los barrios originarios de Celina. Vicente López, Armín, Turquiza, Achira, todos esos barrios pagamos... Y ellos prorratean la zona, prorratean la zona, y dicen, esta zona consume tanta agua y nos las ponen a nosotros. Como ellos no existen, esto es espacio verde para la empresa de agua. Esta parte que está construida, claro. Ellos son espacio verde, o sea, si vos lo ves en plano en Niza, vas a ver que no existe. Chicos, si me pueden sacar la vuelta por... ...salen las aguas servidas acá, sale la mierda, flota. Y acá los chicos, mirá, ahí tenés una plaza en la esquina, tenés una plaza y mirá lo que es esto acá. Es una vergüenza. A ustedes les parece que los niños están jugando así. Es lamentable. A ver, mostremos la plaza, mostremos la plaza. Hay una ausencia del Estado que no se puede creer. General, general. Una ausencia general. Una ausencia general, realmente. ¿Y las elecciones aparecen? La promedía. Es demasiado esto. ¿Cómo me mirás tanto? Acá no solucionan. Julie, ya volvemos, dale, dale. Ya volvemos. Ahí nos ordenamos y ya volvimos. Mirá la imagen de los chicos, ¿vieron la plaza? ¿Vieron la plaza? No. ¿Vieron la plaza?